Algo prometo hoy Mi primera promesa Es esta Prometo darle siempre toda la gloria Toda la honra Y todo el honor A mi Señor Jesús toda mi vida Eso hoy lo prometo Nunca pensé En asumir tal vez Algún tipo de compromiso Que no conociera Tenemos siempre miedo a lo desconocido Sin embargo cuando usted Es un servidor de Dios Y entiende Que lo que Dios quiere Y lo que Dios hace es mucho más grande que usted Es mucho más grande que su organización Y mucho más grande que sus planes personales O egoístas Lo he dicho y lo repito Pudiera Quedarme muy tranquilo Donde estoy Tengo tal vez lo que Cualquier pastor En su línea quisiera Creo que He alcanzado cierto éxito En aquellas cosas Que hemos emprendido Sin embargo Poner a un lado todo Por lo que Dios quiere Eso es obediencia Puede sentarse Los que puedan hacerlo Saludo a los que están En las zonas De al lado Saludo a las miles De iglesias Y grupos conectados Por vía internet Ahora Y saludo A todos Los que de alguna Forma Sienten hoy esperanza Acerca de mi Hay algo que Todos deben saber Un pastor Aunque renuncie Por A su título Recordemos que Estos hombres Son llamados Por Dios Así que Aunque no tenga Un título Tengo una visión Y la visión No cambia Así que Espero pues Que usted A medida que vaya Hablando Vaya entendiendo Déjeme empezar A leerle mi Biblia Si la gente Piensa que Dejaré de hacerlo Se equivocan Nunca Dejaré de hacerlo Si la gente Cree que voy a Dejar de predicar Se equivocan Siempre Voy a predicar A Jesús Puedo hacer Muchas cosas Pero esa Siempre la haré Así que Si a Dios Le place Esto de esta manera Este país Tendrá que Prepararse Para Todos los domingos Oír en cadena De radio Y televisión Esta palabra Este mensaje Este mensaje De valor Y de esperanza Este mensaje Que ha cambiado A miles En esta iglesia Y va a cambiar A millones En este país Mi Biblia Y la suya Dice Él muda Los tiempos Y las edades Él quita Reyes Y pone Reyes Él da La sabiduría A los sabios Y la ciencia A los entendidos Mi tema En esta mañana El tiempo De Dios Ha llegado No crea Que este camino No deja De sorprenderme Hasta hoy Siempre Solamente Fue Algún rumor O algún chisme Sin embargo Antes de pasar Acá Ya La etiqueta Que lanzó El equipo De redes Va por Segundo Sobre Cualquier Otro Planteamiento Que haya hecho Cualquier persona Hoy Así que Creo que Es algo Orgánico Creo que Es algo Que Dios Quiere hacer Tal vez No tendremos La mejor Maquinaria Pero tenemos La fe Y eso Vale muchísimo Déjeme Explicarle Que cuando Dios Determina Un tiempo Él Crea Circunstancias Y pone Tanto el Querer Como Él Hacer Por Su Voluntad En Nosotros Una vez Le decía A mi Esposa Si alguna Vez Dios Quiere Que yo Haga Algo Como Esto Tendrá Que Empujarme Y ponerme Prácticamente En la Puerta Es lo Que ha Estado Pasando Cuando Dios Tiene Un Tiempo Créame Que Todo Empieza A Cooperar Para Él Aún La Maldad Tiene Que Hacerlo Aún El Mal Tiene Que Deponer Sus Armas Y Deponer Su Actitud Y Ceder A La Voluntad De Dios Porque Dios Es Dios Y No Hay Nadie Como Él Y Y Aunque Sé Que Tal vez No Es el Discurso Que Quisieran Oír Muchos Hoy Es el Discurso Que Oirán Mi Discurso Nunca Será De Bajos Y Mucho Menos De Suciedad Porque Uno No Habla Por Lo Que Otros Dicen Uno Habla Por Lo Que Uno Es Así que Aportar Paz La Intención Es Aportarle Un Futuro A Un País Que Lo Merece Así que Entendiendo Que Dios Cambia Los Tiempos Y Las Épocas Debemos Entender Como Pueblo Cristiano Que Antes No Nos Involucramos En Esto Porque Tuvimos El Error De Llegar A Pensar Que Otros Podían Decidir Y Nosotros Íbamos A Estar Tranquilos Se Nos Olvidó Que La Decisión De Otros Puede Afectar Nuestras Vidas De Forma Diametral Como Ha Sucedido Si Alguien No Estuvo De Acuerdo Con El Gobierno Posiblemente Votó Por Él Pero Posiblemente No Votó Así Que Ambos Grupos Son Responsables Si No Están De Acuerdo Pero Tenemos Una Oportunidad Ahora Dios Cambia Dos Tiempos Y El Tiempo De Dios Ha Llegado Yo Sé Que Hay Muchos Fatalistas Que De Alguna Forma Juegan Al Fracaso De Cualquier Cambio Y Le Digo Esto Porque El País Tiene Que Entender Que La Única Forma De Que Haya Cambios Es Que En Las Próximas Elecciones Haya Una Hemorragia De Votos Que Nadie Pueda Detener Votos De Esperanza Votos De Un Futuro Votos De Vienen Días Mejores Y Contra La Esperanza Nadie Puede Alguien Cree Eso Conmigo Hoy Esto no es por un grupo Esto es por un país Por un país Que Usted y yo Hemos visto Cambiar En los últimos Años Hemos visto Lo que Dolorosamente Antes No había visto Y Con Todo Respeto Porque Este Siempre Será Mi Posición Durante Todos Los Días Que Me Toque Tal Vez Estar En Esta Posición Repito Respeto Siempre Será Una Bandera Para Mi Es Como Cuando Alguien Empieza A hacer Una Tarea Pero Otros Notan Que la Tarea Que hace No es La Mejor Sensatamente Esta Persona Que Estaba Haciendo Esta Tarea Debe Entender Que Tiene Que Ceder El Paso A Alguien A Ver Si Lo Hace Mejor Por Responsabilidad Por Sensatez Sin El Ardor Político Solamente La Responsabilidad La Sinceridad Y La Sensatez De Alguien Que Como Verdadero Líder Debe Entender Que Cuando Su Tiempo Se Acaba Es Un Error Seguir En El Lugar Dios Cambia Los Tiempos Y le voy A hablar Categóricamente En este Punto Cuando Una Persona Se Opone A Lo Que Dios Está Haciendo Es Es Peligroso Y Le voy A hablar Claro Como Hombre De Dios Porque Nunca Dejaré De Serlo Cuando Dios Cambia Los Tiempos Y Las Edades Y Decide Quitar Un Rey Lo Va A Ser De Cualquier Manera Así Que Yo Digo Busquemos La Mejor Proveamos A Dios De la Mejor Forma Para Hacer Esta Transición O Este Cambio En Paz Hacerlo En Una Actitud Sensata Irresponsable Porque Quien Puede Oponerse A Dios Pero El Clamor De Un Pueblo Ha Subido Al Cielo No Solamente De Un Pueblo Cristiano Sino De Un Pueblo Con Hambre Tal Vez Y Debo Entender Que Tengo Una Gran Responsabilidad Saciar El Hambre Saciar El Hambre De Un Gran Grupo Que Hoy No Tienen Que Comer Pero También Saciar El Hambre Del Otro Grupo Que Clama Por Libertad Ambos Grupos Tienen Que Ser Saciados Tanto El Que Clama Por Comida Como El Que Clama Por Libertad En Cualquier Caso Vengo Como Un Pacificador Bienaventurado Dijo Mi Señor Jesús Los Pacificadores Vengo Como Alguien Que Puede Tomar La Responsabilidad Sin Hacer Sectarismos O Divisiones Porque Lo Hemos Demostrado Jamás Usamos El Plato De Sopa Para Hacer Sectarismo Ni Para Apartar A Alguien Demostramos Con Casi Cuatro Millones De Platos De Sopa Sin Ser Entidad Gubernamental Sin Tener Presupuestos Extranjeros Sino Convocando Las Voluntades De Venezolanos Demostramos Que Le Dimos Un Plato De Sopa A Cualquiera Que Pensara Diferente A Nosotros Le Dimos Un Plato De Sopa Al Rojo Y Al Azul Le Dimos Un Plato De Sopa Al Que Asiste O No A Iglesia Le Dimos Plato De Sopa Al Santero Y Hasta El Hechicero Porque Sea Lo Que Sea Si No Podemos Liderizar A 30 Millones De Venezolanos No Tenemos El Llamado De Estar En Frente De Un Pueblo Así Hemos Hemos Demostrado Nobleza Y Con Todo Respeto De Otros Que Se Están Postulando Quiero Saber Que Han Hecho Cuando Dice Que Aman A Un País Sería Ilógico Decirle A mi Esposa Que La Amo Y Tenerla Arapienta Mientras Que Yo Estoy Bien Vestido Sería Imposible Decirle A mi Esposa Que La Amo Si No La Alimento Y La Cuido Así Que El Amor Que Hemos Demostrado A este País No Ha Sido De Palabras Ha Sido Un Amor Contundente Preciso Ha Sido Un Amor Demostrado Probado Ha Sido Un Amor Que La Gente Siente Y Lo Expresa Con Lágrimas Muchas Veces Ese amor Sigue creciendo Ese amor Decidió Dejar todo lo que sabe Para asumir lo que nunca ha hecho Todas esas cosas Debo decirle de forma categórica Se hacen por amor Cualquier otro Que aspire Dirigir este País No por amor No tiene El respeto Ni la dignidad De estar en ese lugar Quien sea Que quiera dirigir Este país Debe Tener amor Profundo Por el Amor Dispuesto A todo Por este Glorioso País Ahora con respecto A esto Paso algo parecido En Nehemias En el capítulo 4 Después lo lee Pero los Que se oponían A una reconstrucción Del país Empezaron a burlarse Y todos los que me oyen Tienen que estar conscientes Que lamentablemente La política Que conoce Este país Es la política Baja La despectiva La ofensiva La que no tiene Ningún tipo De escrúpulos Y hasta eso Habrá que cambiarlo Sin duda Que hay que cambiarlo Estos decía Que harán Estos débiles Se les permitirá Hacer Este trabajo Dos preguntas Tercera Lo dejaremos Terminar Cuarta Piensan Resucitar De las Piedras Quemadas Y déjeme Hablaban Hablaban De ellos Hicieron Dos cosas En este momento La primera Tratar De quitar El ánimo Y tratar Y tratar De dividir No tienen capacidad No tienen capacidad Porque son piedras Quemadas En otras palabras No tienen El conocimiento Pero déjeme recordarle Lo que dice Mi Biblia Y la suya Dios Dios Escogió Lo que no es Para deshacer Lo que es Y lo que la gente Menospreciaba Escogió Dios Para avergonzar A los que creen Que saben Pero aquí había un hombre Que se puso Enfrente Un hombre Que tuvo el coraje La decisión Pero sobre todo El llamado Para ponerse Enfrente Y este hombre Se levantó Y dijo A todos Nobles Oficiales Y pueblo Y les dijo No teman Delante De ellos Acuérdense Del Dios Grande Que tenemos Pero esto Que vamos A hacer Ahora Debe ser Hecho Por nuestros Hermanos Por nuestros Hijos Por nuestras Hijas Por nuestras Mujeres Y por nuestras Casas En otras Palabras Estamos Dimensionando Lo general A lo personal Debemos Entender Que si luchamos Ahora Y hacemos El cambio Ahora Todos Los nuestros Serán Beneficiados Debemos Entender Hoy Que todo Aquel Que tenga Hijos Nietos O familia Debe Poner su Mano En esta Visión Debe Poner su Mano En la Esperanza Y decirle Mirando A los Ojos A su Familia Vienen Días Mejores Para este País Deben Saber Que esta Lucha Es una Lucha Que sale Del corazón Su compromiso Que se hace Desde el corazón No se hace Con La actitud Fatalista O derrotista Porque El que tiene Esa actitud Ya perdió Debe ser Hecho Desde la actitud Victoriosa De entender Que si este Es el tiempo De Dios Y creo Que tengo Algún tipo De mostrario Para hacerle Saber Que este Es el Tiempo De Dios Entonces Tenemos Que ponernos Y trabajar Duro En este Momento No importa Lo que digan Los fatalistas Que apuntan Hacia que no Haya Cambio Si yo pienso Que todo Está arreglado Si yo pienso Que no hay Forma De Derrotar Al contrincante Sencillamente No lucho Y esa es la Estrategia Del enemigo Hacer que Todos piensen Que no vale La pena Luchar Que no vale El esfuerzo Votar Que no vale El esfuerzo Salir Y dar Esperanza Porque Solamente Así Podrán Quedarse En ese lugar Pero si un Pueblo Se levanta Hoy Con esperanza Si un Pueblo Se levanta Hoy Con una Visión De futuro Sabiendo Que vienen Días Mejores Y mirando A sus hijos Y a su familia Dice Yo voy A trabajar En esto Porque yo Lo voy A dar Otro País A mis Hijos Otro País A mis Nietos Otro País A la Próxima Generación Entonces Usted Es llamado A esta Visión Bajo Ningún Concepto Le entregaré Este País A mis Hijos Como lo Conseguí Que Quiero Hacer Quiero Hacer Esta Nación Grande Quiero Poner En esta Nación A Jesús Y esto Nunca Lo voy A negar Porque Sé Que Jesús Dignifica El corazón De cualquier Creyente Dignifica El núcleo De toda Familia Y Dignificará A este País No quiero Engañar A nadie Y nunca Lo haré Porque la Parte Económica Podremos Resolverla Muy rápido El Hambre Podemos Saciarla Muy rápido Pero hay algo Que Necesitamos Atender Que son Los valores De un País Y ahí Hay que Trabajar Muy duro Les digo No tengo Ningún Problema En salir Y pedir A las Naciones Ayuda No tengo Ningún Problema De hacer Por una Razón Clara Y Oiganme Los Dirigentes La Dignidad De un Dirigente Nunca Podrá Ser Mayor Que la Necesidad De su Pueblo Nunca Tengo Dignidad Si la Tengo Pero Mi Dignidad No Es Superior A la Necesidad De mi Pueblo Y si Tengo Que Pedirle A Naciones Ayuda Lo Haré Si Tengo Que Rogarles Que Envíen Ayuda Para Saciar A todo A todo Aquel Que Tenga Necesidad Lo Haré Sin Ningún Problema Tengo 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 la Responsabilidad Como Neemías De Regresarle La Esperanza A un Pueblo Regresarle Su Seguridad Al Pueblo Yo Crecí Así Allá En Guanare Recuerdo Que Con Mis Amigos De Infancia Andábamos Por Todos Lados Sin Temor A Que Nos Mataran La Puerta De La Casa Donde Vivía Tenía Un Pasador Que Casi Nunca Estaba Cerrado Nos No teníamos Diez perros Para cuidar El patio Sino Como Seis Morrocoyes Donde Me Montaba Para Comer Algunos Gallos Gallinas Pero No había Perros Porque No había Necesidad De Tener Un Perro Para Cuidar Sino Que Los Perros Eran Para Jugar Hoy Día Los Niños Están Presos En Sus Casas Asustados En Sus Colegios O Escuelas Yo Crecí En Una Venezuela Diferente Yo Crecí En Una Venezuela Donde No Había Esto Donde Mi Precupación Como Niño No Era Si Comía O No Mi Precupación Como Niño No Era Si Mi Mamá Traía La Comida O No Mi Precupación Como Niño Era Jugar Con Un Carro De Madera Que Empujaba Un Rato Uno Y Empujaba Un Rato Otro Fui Niño Ahora Nuestros Niños No Son Niños Están Precupados Por Trabajar Y Hacer Algo Para Llevar Algo A su Casa Están Precupados Porque Al llegar A casa Ve a su Mamá Llorando Desesperada Porque No Tiene Para Darle El Otro Día Mi Precupación Era Asistir En la Mañana A la Escuela Y Siempre Asistía Con Una Arepa Nuestros Niños Hoy 60% De La La Deserción Escolar Es La Más Alta De La Historia Y Son Obvias No Tienen Como Comer No Tienen Como Asistir O Le Compran Un Par De Zapatos O Le Compran Una Arepa Yo Digo Eso Es Justo De Ninguna Manera Si Por Alguna Razón Dios Me Pusiera Allí Y Por Alguna Razón Viera En Algún Momento Que Mi Liderazgo No Es El Mejor Para Este País Porque No Logro Darle La Mayor Cantidad De Beneficios Y Porque No Logro Hacer Que Este País Este Seguro Y En Desarrollo Responsablemente Yo Renunciaría Y Le Daría La Oportunidad A Otro Mejor Que Yo Y Eso Es Ser Un Buen Líder No No Empeñaría En Quedarme Ahí Aún Viendo A mi Pueblo Sufrir Sufrir Porque No Es Justo Porque No Es No Se Corresponde A la Altura De Un Líder Así Que Yo Viví En Esta Venezuela Y Ahí En Guanar En Un Pueblito Ahí En La Arenosa Una Comunidad Todos Nos Conocíamos No Estábamos Preocupados En Ese Tiempo Por La Droga Eso No Se Veía Así Que Que Nos Paso Nos Descompusimos A Pasos Agigantados Así Que La Prioridad Hoy Debe Ser Recomponer Nuestro País Y Recomponer Nuestro País No Solamente Pasa Por Un Plato De Comida No Solamente Pasa Por Un Buen Empleo No Solamente Pasa Por Tener Las Cosas Necesarias Para Vivir Pasa Por Tener De Nuevo Valores Pasa Por Poder Corregir La Próxima Generación Y Rescatar El Valores Básicos De Una Sociedad En Mi Opinión Los Valores Cristianos Son Los Más Profundos Y Los Más Eficientes Para Cambiar Y Para Afectar El Corazón De Un Individuo Por Eso Mi Propuesta No Es Descabellada 93% Del País Es De Tendencia Cristiana No Son Devocionales Pero Al Menos Son Nominales Así Que El Trabajo Será En El Futuro Hacer Los Devocionales Para Poder Entonces Implantar Los Valores Cristianos En Todas Las Generaciones Futuras Espesando Por Ellos Alguien Entiende Lo Que Digo Así Que Esto Es Por Vuestros Hijos Por Vuestras Hijas Por Vuestras Mujeres Y Por Vuestras Casas Ahora Bien Como Entonces Hacer Esto Es Un Trabajo De Todos Es Una Maquinaria Que Tendremos Que Armar En 15 Días Es Una Cosa Casi Imposible Desde El Punto De Vista Natural Pero Cuando He Hecho Yo Algo Fácil Esta Semana Pasada Aparecía De Tercero En Las Encuestas Estoy Seguro Que Para Esta Próxima Apareceré Segundo Y Próximamente De Primero Se Lo Puedo Asegurar Algunos Preguntan Pastor Y Eso Puede Hacerse Mi Biblia Eso Está En Zacarías Capítulo 6 Verso 12 En La Versión De Las Américas Dice Dios Así Dice El Señor De Los Ejércitos He Aquí Un Hombre Cuyo Nombre Es Renuevo El Original Dice Un Renovador El Brotará Del lugar Donde Está Y Aunque El Miércoles Hay una Rueda De Prensa Este Es El Día Importante Este Renovador Saldrá Del Lugar Donde Está Y Redificará Mi Voluntad Si El Redificará Mi Voluntad El Llevará Gloria Tal vez Es su Mensaje Y su Anuncio No es Que El Entrega Gloria Esta Persona La Anuncia Me Sorprende Porque Desde hace Tiempo Vengo Anunciando Vienen Días De Gloria Para Este País Sin Saber Nada Pero Se Va A Sorprender De Lo Que Continúa Diciendo Dice Se Sentará En El Trono Y Gobernará Y Aquí Viene Para Los Teólogos La Explicación Bíblica Él Él Sentará En Su Trono Y Gobernará Pero Será Sacerdote Sobre Su Trono Y Óigame Lo Que Viene Y Habrá Consejo Y Acuerdo Entre Los Dos Oficios Ahí Está La Explicación Bíblica Esto Es Un Llamado Específico Para Un Momento Específico Dios Levanta A Un Hombre De Dios Lo Hace Rey Pero No Deja De Ser Hombre De Dios Y Hay Un Acuerdo Entre Esos Dos Oficios Este Hombre Puede Ser Rey Y Puede Seguir Siendo Un Servidor De Dios Sin Duda Es Un Llamado Especial Para Un Tiempo Especial Esto No Lo Planifica A Un Hombre Esto Solo Puede Ser Planificado Por El Cielo Yo Hoy Puedo Decir Con Absoluta Seguridad Si Dios Está Conmigo Quien Contra Mí Tenemos Un Gran Compromiso Porque Esto Apenas Comienza Tendré 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 Darle Dos Vueltas Al País En 50 Días Pero déjeme Decirle Algo Donde Me Agarre El Domingo Si hay Internet Me Me Tendrá Predicando Todos Los Domingos Y esto No solamente Lo hago Por el Pueblo Sino Por mí Porque Para mí Predicar Es la Vida Soy Un Amante De Las Escrituras Soy Un Proclamador De Esperanza Así Que No Puedo Detenerme Un Domingo De Hacerlo Porque Cambié De Rol Nunca Se Sumó Uno Nuevo Pero Sigo Siendo El Hombre De Dios Que Siempre Seré El Predicador De Esperanza Porque Para esto Aparecí Las Cosas Que Haremos Las Haremos Con Moral No Compraremos Un Voto Porque Es tan Bajo El Que Paga Como El Que Se Deja Comprar No Lo Haremos Dejaremos Que Dios Mueva Los Corazones Por Supuesto Tendremos Toda La Maquinaria Necesaria Los Que Nos Ven Como Neófitos E Ignorantes En Esto Pues Déjeme Decirle Algo Dios Nos Está Mandando La Mejor Gente Y Seguirán Sumándose En El Camino Porque Porque Acerca De Eso Dios Dice Los Congregaré Con Un Silbido Dios Anda Silbando Espiritualmente Convocando Valientes Convocando Gente Que Quieran Y Amen A su País Y Diciéndole A todo Un País Vienen Días De Gloria Para Esta Nación Hay Esperanza Para Tu Porvenir Venezuela Claro Que La Hay Déjeme Leer Lo Que Dice Mi Biblia En Sofonías En La Traducción Actual En Ese Día Se Dirá No Tengas Miedo Ni Pierdas El Ánimo Pues Tu Dios Está Contigo Y Con Su Poder Te Salvará Aunque No Necesita De Palabras Para Demostrarte Que Te Ama Te Va A Cantar Cánticos De Alegría Para Expresar La Felicidad Que Le Haces Sentir Wow A Dios Lo Hace Feliz Este País Tendrás Fiesta Alguien Se Prepara Para Eso Ahora Oiga Lo Que Sigue Diciendo Mi Biblia Suya Dios Promete Poner Fin A La Desgracia Que Ahora Sufren Y A La Vergüenza Que Ahora Sienten Voy A Volver A Repetirlo Porque Esto Dios Me Lo Dijo Así Dios Promete Poner Fin A La Desgracia Que Ahora Sufren Y A La Vergüenza Que Ahora Sienten Este Es Su Mensaje Cuando Llegue Ese Día Ayudaré A Los Indefensos Y Castigaré A Quienes Los Maltrataron Yo Haré Que Cambie La Suerte De Los Que Ahora Andan Dispersos Y Los Haré Volver A Su Tierra Cuatro Millones De Venezolanos Necesarios Para Reconstruir Y Recomponer Nuestro País Lo Dije Y Lo Repito Las Líneas Aéreas Que Se Fueron De Nuestro País Regresarán Con Nuestros Muchachos Alguien Díse Amén A Eso Regresarán Con Nuestra Gente Aún Naciones Que Nos Cerraron Las Puertas La Abrirán Y Aún Más Ellos Mismos Vendrán Porque Verán Todo Lo Que Dios Hará En Este País Dice Los Haré Volver A Su Tierra Esto Lo Verán Ustedes Mismos Si Antes Los Ofendían Ahora Solo Hablarán Bien De Ustedes Y Y la Fama De Ustedes Llegará A Todos Los Países De La Tierra Yo Lo Digo Así Y Juro Que Así Lo Haré Por Ustedes Alguien Cree Esto Conmigo Alguien Cree Esto Conmigo Los Miles Que Me Ven Por Internet Miles De Iglesias Conectadas Es 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 el Momento De Dios Para Nosotros Y Para Este País Es El Momento De Dios Para Levantarnos Y Hacer Nuestra Posición De Liderazgo En Este Momento Histórico Esto Que Va A Pasar Dios Lo Planeo No Yo Yo Sé Que Hay Muchas Preguntas Yo Sé Que Que Hay Muchas Eh 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 Deseo De Saber Cómo Se Hará También Quieren Saber Eh Que Haremos También Otros Quieren Saber Si Del Otro Lado Dejarán Que Lo Hagamos Vienen A Mí Con Grandes Cantidades De Dinero Vienen Contra Mí Con Grandes Maquinarias Electorales Vienen Contra Mí Con Una Gran Bolsa De Dinero Para Comprar Votos Pero Yo Voy A Ellos En El Nombre De Mi Señor Pastor Y Usted Tiene El Dinero Para Eso Mi Dios Pues Suplirá Dios Moverá Los Corazones El Dinero Aquí Se Usará Para Comer Para Las Cosas Necesarias No Para Comprar La Conciencia De Nadie En Este Punto No Apelamos A La Conciencia Apelamos Al Corazón A La Esperanza Y Al Sentimiento De Cambio Y Futuro Que Todos Queremos Mi Discurso Siempre Será De Respeto Hacia Los Otros Que Compiten O Que Corren No Importa Lo Que Me Digan O De La Forma Que Me Insulten No Responderé A Eso Partiendo Partiendo De Un Principio De Dignidad Y De Ética Y De Una Posición De Saber Quien Soy Cuando Una Persona Me Ataque Me Comportaré Como Lo Que Soy Porque Finalmente León No Caza Ratón No Responderé A Críticas Bajas No Responderé A La Guerra Sucia No Responderé Ni Mi Gente Lo Hará Porque No Somos De Esa Clase Porque Hay Que Dignificar De Nuevo A Este País Porque Hay Que Decirle A La Clase Política O La Hacen Bien Con Dignidad O Respeto O Van A Desaparecer En Un Futuro Que Queremos Levantar Este País Al Nivel Más Alto De Dignidad De Respeto Y De Valores En Cuanto A Esto Yo Seré El Primer Ejemplo Así Que La Propuesta Siempre Que Haremos Será Basada En Nuestros Valores Y No En Los Ataques De Contrincantes Desesperados Yo No Voy Apurado Pero Voy Con Paso Firme Y Aunque Tengo Poco Tiempo Confío Plenamente En Dios En Que Dios Hará Todo Lo Que Tenga Que Hacer Para Que Pasemos En Seco Por Este Obtáculo Dios Pondrá En Frente Su Mano Y Su Poder Y Enderezará Todo Lugar Torcido Allanará Todo Monte Y Levantará Todo Valle Va A Hacer Pedazos Puertas De Hierro Y Va A Destruir Cerrojos De Bronce Para Entregarnos Un País Y Hacerlo Grande Con Su Nombre Debo Dejarles Claro Entonces Que Nuestra Carrera Será De Altura Será De Nivel Tenemos Que Sembrar Un Precedente Tenemos Que Dejar Una Línea Muy Alta Y Darle A Saber A Todos Que Esto No Es Más De Lo Mismo Aunque Nos Ataquen Habrán Ataques De Todos Los Flancos De Los Fatalistas De Los Que Quieren Mantenerse Por Deseos Egoístas Y Personales Sin Importarle Un Pueblo Pero Yo Les Digo A Todos Los Que Me Ataquen Los Bendigo No Habrá En Mi Boca Maldición Para Ustedes Y Mucho Menos Habrán Palabras Despectivas Tengo La Moral Y Tengo La Altura Espiritual Para No Odiar A Nadie Por Mis Valores Para Pacificar Este País Y Cuando Sea Necesario Despolitizar Esta Sociedad Voy A Cambiar La Política Por Los Valores Cristianos Y Eso Lo Haré En Vista Entonces De La Circunstancia Nacional Del Problema Nacional He Decidido Junto Al Espíritu Santo Junto A Mi Autoridad Junto A Mi Familia Y Junto A Los Líderes Que Me Han Acompañado Por Mucho Tiempo Junto Al Clamor De Mucha Gente Desesperanzada He Decidido Junto A Las Lágrimas De Muchas Madres Desesperadas He Decidido Junto Al Hambre De Muchos Niños Y De Muchas Familias He Decidido Junto A La Sed De Libertad De Muchos Otros Y Finalmente Delante De Mi Señor He Decidido Poner Mi Nombre Y El Liderazgo Que Por Gracia Tengo Como Opción A Las Próximas Elecciones Presidenciales De Este País Vienen Días De Gloria Para Este País Vienen Días Mejores Para Este País Mi Bandera Será La Esperanza Y Mi Futuro La Fe Yo Hoy Les Digo Y Con Este Anuncio Responsablemente También Debo Poner Un Tiene Título Y Responsabilidades De Carácter Seglar Así Que Lo Hago Público Ahora Dejando Al Frente De Esta Iglesia Al Pastor Francisco Barrios Paco Así Así que De Dejado 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 Espero Espero El Pastor Me Invite A Predicar Algunas Veces Acá Que Algún Domingo Me Lo Permita Pero Sé Que Pongo Esta Iglesia En Las Mejores Manos De Un Hombre Impecable Que Ha Sido Mi Ayuda Absoluta Sin Ningún Interés Más Que Servir A Dios Y A Mí Como Su Pastor Por Mucho Tiempo Así que No Tengo Ningún Tipo De Reserva En Esta Decisión Es El Mejor Para Esto El También Manejará El Evangelio Cambia Como Organización Ahora Bien Todos Los Que Participen O Quieran Participar En Esto Son Libres De Hacerlo Los Que No Quieran Participar Son Libres De No Hacerlo Pero Esto No Debe Ser Visto Como Una Iniciativa Política Aunque Todo El Mundo Lo Puede Ver Así La Iglesia Debe Verlo Como Una Iniciativa Espiritual Y De Obediencia A Dios Para Hacer Finalmente Que Este País Conozca Y A Jesús Para Hacer Finalmente Que Este País Sea Elevado A La Dignidad De Hijos De Dios Solo Quiero Que Revise Algunas Cosas Que Hice En El Pasado Y Que Dije En El Pasado Como Que Venezuela Se Convertiría En La Mayor Plataforma Evangelística De Latinoamérica No No Olvida Algunas Cosas Que Alguna Vez Dije Seguramente Se Las Pondrán En Algún Momento Porque Creo Que Las Oí Del Cielo Hoy Me Enfrento A La Responsabilidad No No Más Grande Tal Vez Pero Si La Más Desconocida Para Mí He Demostrado Poder Liderizar A Cientos De Miles De Personas En Este País Liderizarlos Hacia Cambios Positivos En Sus Vidas Los He Liderizado A Dignificar Sus Vidas Y Familias Los He Liderizado A Creer Por Un Futuro Mejor Los He Liderizado A A Cercar Sus Vidas A Dios Y Dejar Actitudes Autodestructivas Los He Liderizado A Una Dignificación En El Hablar Y Actuar Ese Liderazgo Hoy Lo Exige El Cielo Y Lo Exige Este País Y Por Exigirlo Ambos Dejo Todo Lo Que He He Conozco Para Enfretarme A Lo Desconocido Pero Sé Que Voy De La Mano De Dios Y Del Mejor Equipo De Campaña Así Que Estoy Seguro Que Vamos A Ganar Esta Carrera Para Para Los Que No Creen Los Bendigo Y Los Invito A Creer Para Los Que Creen Fe Y Esperanza Tenemos Un Compromiso Enorme Necesitamos Levantar En Tres Semanas Dos Cientos Mil Testigos En El País Pero Lo Haremos Crear Una Maquinaria Que Pareciera Que No Tenemos Pero Si La Tenemos En Mi Opinión Tenemos La Maquinaria Mejor Y Más Eficiente Que Cualquier Organización Pueda Tener En Este País Así Que Dicho Esto Entonces Aquí Tiene Un Hombre De Dios Candidato A Las Presidenciales El 22 De Abril Espero No Fallarle A Dios Ni A Este País Y Espero Que El Próximo Anuncio Ya No Sea Yo Como Candidato Sino Como Presidente Y Creo Eso Los Amo Profundamente Y Sé Un Día Aparte De darle La Gloria A Dios Será Uno De Mis Primeros Actos También Entregarle Este País A Jesús En Un Gran Evento Nacional Donde Congregue Millones De Venezolanos Que De Rodillas Le Roguemos A Dios Que Tome A Nuestro País En Sus Manos Ese Día Viene Créanme Así Que Nos Preparamos Para Una Batalla Pero Nos Preparamos Para Una Victoria Bendigo A Toda Esta Iglesia Bendigo A Todos Los Que Me Ven Por Internet Bendigo A Nuestro Equipo De Campaña Bendigo A Todos Los Que Nos Apoyan Pero Bendigo A Todos Los Que Nos Adversan Nosotros Vivimos Para Bendecir No Para Maldecir A Nadie Así Que Con Toda Esta Presentación Exposición Y Organización Solamente Les Invito A Formar Parte De Esta Gran Hazaña O No Dice Nuestra Biblia Que En Dios Haremos Proezas Le Invito A Unirse A Esta Gran Proeza Y Hazaña De Ganar En Una Carrera De Pocos Días Sin Estructuras Ni Organizaciones Aparente En Un Momento No Ahora Pero Es Que Tiene Que Ser Así Para Que Al Final La Gloria Cede Dios Y Así Será Próximo Miércoles Habrá Una Rueda De Prensa En Caracas Para Anunciarla De Forma Oficial Donde Estaremos Anunciando Seguramente Ya El Partido Que Usaremos Como Base Que Servirá Como Plataforma Para Esto Sin Embargo Usted Conoce Mis Ideales No Partidistas Creo Que Venezuela Es La Prioridad Y Debe Ser La Prioridad Ahora Bien Siempre Se Usa Un Uno Por Diez Nosotros Usaremos Un Uno Por Doce Con Doce Jesús Cambio La Historia También Nosotros Lo Haremos Que El Amor De Dios Que La Gracia De Nuestro Señor Jesucristo Y La Comunión Del Espíritu Santo Estén Con Usted Y Con Nosotros Hoy Comienza Una Carrera Que Vamos A Ganar Y Como Dije Hoy Viene El Día De La Gran Fiesta Los Amo Vamos Dele La Gloria A Dios Si usted Cree En Dios Si usted Cree Que Solo Él Puede Hacerla Désela No Se Mueva De Su Lugar Por Favor Si hay Alguien Acá Que Ha Venido Y Ha Perdido Su Esperanza No Tenemos Puesta La Esperanza En Nadie Que No Sea Dios Si Has Estado Acá Y No Le Has Dado Tu Corazón A Dios Te Invito A Que Salgas De Tu Silla Y Vengas A Los Brazos No De Una Religión Sino De Jesús Con Sus Brazos De Amor Jesús Dijo Venir A Mí Los Que Estén Trabajados Y Cargados Que Yo Os Haré Descansar Jesús Dijo Yo Soy La Resurrección Y La Vida El Que Cree En Mí Aunque Este Muerto Vivirá Jesús Tiene El Poder De Darle Vida A Todo Lo Que Ha Muerto Si Tus Esperanzas Han Muerto Jesús Las Puede Resucitar Si Tu Felicidad Ha Muerto Jesús La Puede Resucitar Si Tu Economía Ha Muerto Jesús La Puede Resucitar Si Tu Salud Solo Tienes Que Venir A Darle Tu Vida A Jesús Porque Jesús Te Puede Dar Hoy Un Destino Y Un Propósito Confío Que Este Anochecer Se Terminará Viene Días Llenos De Gloria Hay Esperanza Esta Luz De Un Nuevo Amanecer Viene Días Llenos De Gloria Hay Esperanza Es La Luz De Un Nuevo Amanecer Viene Días Viene Días Llenos De Gloria Hay Esperanza Es La Luz De Un Nuevo Amanecer Jesús Cierren Sus ojos Vamos a hacer una oración a Jesús Mientras haces esa oración a Jesús Vas a sentir como Jesús te abraza Porque Jesús es tan real como la persona que tienes a tu lado como el aire que respiras Con tus ojos cerrados di estas palabras a Jesús conmigo digan conmigo Señor Jesús en este día vengo a ti a darte mi vida y mi corazón y hoy Jesús confieso con mi boca creyendo en mi corazón que tú Jesús eres mi Señor Y eres mi salvador que no hay otro nombre Jesús bajo el cielo en quien yo pueda ser salvo Jesús perdóname Jesús te entrego a ti todo lo que soy porque yo creo Jesús que tu sangre derramada en la cruz del calvario tiene el poder de perdonar todos mis pecados Reconozco Jesús Reconozco Jesús que te he fallado Reconozco que he vivido mi vida de espaldas a ti A partir de hoy Jesús mi vida es tuya A partir de hoy Jesús mi corazón te pertenece Y te serviré todos los días de mi vida en esta tierra Gracias Jesús por perdonar mis pecados Gracias por morir en esa cruz Gracias Jesús por oír mi oración Gracias Jesús por salvar mi alma Amén y Amén Mantén tus ojos cerrados queremos orar por ti y por tu familia Iglesia extienda sus manos hacia ellos y vamos a pedirle a Dios que les bendiga Que bendiga sus hogares que bendiga su familia comience a pedir iglesia vamos Ore por ello ruega al cielo por cada hogar por cada familia Padre en el nombre de Jesús Bendice Señor cada vida cada hogar en este lugar representado Señor Padre llénale de esperanza abrázales con tu amor Señor Mira sus lágrimas sus errores dificultades Padre Mira Señor su dolor Dios Mira Padre amado Señor su necesidad Padre Ven sobre ellos Señor Amanece sobre ellos Padre Señor bendice su vida Padre llénale de esperanza Padre en el nombre de Jesús Bendíceles Señor bendíceles Padre Abrázales con tu amor Señor Déjales saber que no es tan solo Que tú estás con ellos Padre Y si tú estás con ellos nadie podrá ir contra ellos Dios Bendíceles Señor bendíceles Señor Abrázales recibe en el nombre de Jesús El amor de Dios Sobre tu hogar sobre tu familia Padre bendíceles Padre ayúdales Padre sosténle Padre te lo doyamos sus hogares y familias En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Preciosa iglesia Vamos a orar ahora todos juntos como iglesia Nuestro pastor Y ahora candidato Vamos a orar por él Vamos a pedirle al cielo que le guarde Vamos a pedirle al cielo Que le bendiga Vamos a pedirle al cielo que le dé palabras de vida Vamos a pedirle al cielo Le dé gracia y favor Vamos comience a orar por él Comience a pedirle a Dios Padre Tú eres nuestra fe Señor Padre Tú eres nuestra esperanza Señor Padre Tú eres nuestro pronto auxilio Tú eres nuestra ayuda Padre te rogamos Envía tu santo espíritu para dirigir Cada acción Guárdale Señor Guarda A nuestro pastor Guárdale Señor Padre líbrale Señor bendícele Señor dale palabras de vida Padre rodéalo como un escudo con tu favor Señor dale gracia para con el país Dale gracias Señor En el nombre de Jesús Padre ponga en su boca un mensaje de paz Ponga en su boca un mensaje de reconciliación y de amor Padre te lo ruego Señor Venga a tus reinos sobre él Venga a tus reinos sobre los que lo rodean Venga a tus reinos Señor Sobre nuestro país Padre Te rogamos Señor Dios Ven sobre Venezuela Dios bendice a Venezuela Dios trae paz sobre Venezuela Dios toma el control de nuestro país Padre te lo rogamos En el nombre de Jesús Te damos a ti todo honor y toda gloria Padre oramos y te pedimos Señor bendice Dios la jornada de acción social Que vamos a tener el próximo sábado en el estado Carabobo Señor mueve voluntades Señor mueve tu ejército Padre mío provee Dios para todo Lo que se necesita Señor En el nombre de Jesús Te damos todo honor y toda gloria Bendice a tu iglesia Te despido La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo A sus hogares Llenos de fe, llenos de esperanza Llenos Padre amado De un espíritu de oración y de súplica En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Muchas gracias Padre Amén Y amén Disipuladores vengan Abracen a todos los que están acá Abracense los unos a los otros Les amamos Vienen días de gloria Vienen días llenos de gloria Hay esperanza Es la luz de un nuevo amanecer Vienen días llenos de gloria Hay esperanza Es la luz de un nuevo amanecer Jesús 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 Royal Jesús Gracias. 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 Gracias.